Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No me hables, no me digas nada y siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No hablo y no digo nada, siéntelo Un beso de boca a boca percibe mi aroma En algo que provoca que te vuelvas ya loca Cuando estamos a solas, los dos en la cama Dime cuentas tu mañana, jefe la que me ama Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo No hablo y no digo nada sin estilo Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo, con la suya tú el mío Siente el orgasmo que viajó prometido Enyaculando mi luz como la primera bella Ya ves como ves, aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires, mucho menos respires Solo yo te pido, síntelo Vivo el punto al tuyo y solo síntelo No me hables, no me digas nada, síntelo Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, oh, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, oh, it better be right I'm watching you, watching me bottom to top Say what you say, but you want me to stop Enough with the frontin', I know you want something Classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's a world Straight from the gutter, but I shine like a pearl Utterin', stutterin', all through the night Didn't know this love could be so tight Dímelo, 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 dímelo Dímelo